¡Suscríbete! 40 o 45, pero por ahí va De cualquier manera es tragaños ¿Cuántos? Más o menos Ya no se nos va a olvidar Lo que sí es que era viernes 13 Bueno, yo no sabía Sí, yo nací en viernes 13 Ahora entiendo todo Y en tu cumpleaños Presenta Apple del iPhone 12 Un gran evento ayer en mi cumpleaños Porque Apple presentó Su iPhone 12 Su nuevo iPhone 12 mini Que no entiendo lo mini Porque en realidad es más grande que el iPhone 7 Tiene pantalla más grande, ¿no? Sí, la pantalla es más grande Aunque el teléfono es más chico en teoría Sí, qué cosa tan rara Sí, redujeron los bordes Y todos vienen con 5G Esta red tan controversial Que todo el mundo ha dicho Que domina el cerebro Y no sé qué Bueno, como si la tele no les hubiera dominado el cerebro Toda la vida, ¿no? Este, sí, ahora dicen que el 5G ¿Qué pasó, Juan? Bueno Qué fuerte estuvo eso, Juan ¿A poco no? Bueno, todos traen 5G Lo cual es súper, súper interesante Porque son velocidades de descarga Sí De hasta 200 megabits por segundo Es difícil de entenderlo O de dimensionarlo Porque en México el internet de casa No llega ni a eso Entonces, imagínense que es cinco veces su internet de casa Así de rápido Pues prácticamente en tu mano Para cuando tengamos la 5G Yo creo que Sinaloa lo debe de A finales del 2021 ya debe de tener Guadalajara ya están haciendo pruebas En México hay una que otra antena Y bueno, pues si nos basamos en todos los videos Que llegaron el año pasado De que con el 5G nos van a dominar Se supone que ya debería estar Hasta debajo de las piedras Y un dato muy interesante Es, porque no vamos a hablar del iPhone Y que si es caro, que si es barato Porque pues de eso habla todo el mundo Entonces sabemos que es caro Sí, sí Es que Apple en un súper esfuerzo Por no contaminar y el medio ambiente Y salvar al planeta Decidió quitarle el cargador a los iPhones Es decir No es que no necesites el cargador Ya no te dan el cargador ni los audífonos Entonces, si te compras el iPhone Más barato que vale 19,999 pesos O el más caro que vale 38,000 pesos De igual manera no vas a tener un cargador Ellos dicen Que porque ya hay 2 billones de cargadores En el mundo Yo no sé dónde sacaron ese dato Pero vamos a suponer que fuera cierto No hay 2 billones de cargadores Compatibles con el nuevo iPhone Exactamente compatibles Porque ¿El cargador del iPhone 11 Sí es compatible con el 12? Porque de un lado De un extremo del cable Es USB tipo C Y del otro extremo del cable Es Lightning Pero Eso apenas salió En el iPhone del año pasado Sí Entonces ni de chiste Hay 2 billones de cargadores Pero además si tú lo sabes mucho mejor que yo Muchas veces te perdió el cargador Muchas veces el cargador ya no funciona bien O lo guardas mal y terminaste machacándolo El caso es que ya estás haciendo un falso contacto No te sirve Tienes que volver a comprar un cargador Y bueno, lo compras porque tú tienes la culpa Finalmente no tuviste el cuidado, se te perdió Pero cuando compras un teléfono nuevo Juan Pues lo lógico es que venga un cargador nuevo Pues sí Es como si te venden un carro nuevo con los rines Pero sin las llantas O sin batería O sin batería Yo creo Y como dicen por ahí Guarden este tweet Dentro de 15 días Un mes Se va a venir una demanda colectiva gigantesca Y Apple va a acabar diciendo Bueno, pues vengan Y en la compra de un iPhone Te regalo un cargador Eso va a ser en Estados Unidos Yo no creo que en México, sí Bueno, lo que pasa es que ahí sí Las políticas de Apple Las aplica en todo el mundo Pero sí, sí, claro Me refiero a las demandas Porque aquí la Profeco ¿Qué te va a decir? No, pues es que aquí No, nadie conoce el delegado No, no, pues no pasa nada No pasa nada Menos con este tipo de asuntos No Y luego te van a decir No, pues ahí te le echas Tú tienes para comprarte un iPhone nuevo Tienes para comprarte un cargador Sí Eres fifí Eres rico No nos vengas aquí a traer tus problemitas de ricos Exactamente Pero es un tema de derecho del consumidor Eso me parece muy arriesgado por parte de Apple Se la rifaron Y bueno, Samsung Que siempre está persiguiendo Se están persiguiendo uno al otro mutuamente Ya capitalizó eso Y puso un anuncio Que dice Yo sí te doy audífonos y cargador En la compra de un celular Claro, claro Se pusieron de pechito Se acomodaron muy bien En fin, creo que ¿Dónde está la mayor venta de Apple? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En América? En Asia ¿En Asia? Sí Eso es En Asia En Asia hay muchos países Pues que no tienen la capacidad económica Digamos el promedio del Que te compro un iPhone Hacen un gran esfuerzo como en México también Para comprarte un iPhone Tienes que desembolsar mínimo 25 mil pesos Sí En el caso del iPhone 12 mini Ese me gusta Es de 64 gigas Y cuesta 19 mil 999 Es el más barato Es el menos caro Sí Es el menos caro El de 128 21 mil 500 Están muy padres Yo la verdad Voy por el 12 Pro No el Max Me decía Irene a mi esposa Que hay un azul ahí muy bonito Y que Ay yo empecé a tentar la cartera Pacific Blue se llama Bueno Pues no podrías vender tu iPhone 11 Porque lo tendrías que vender sin el cargador Porque lo ocuparías para el 12 No No pues nadie va a comprar un iPhone Sin cargador Sin celular Sin cargador ¿No? Sí Yo creo que yo me voy a comprar Me voy a autorregalar El iPhone 12 Pro No el Max El normal De 256 gigas Porque la serie Pro Trae un sensor Un radar Que ellos le llaman LIDAR Que detecta la profundidad Y para mí Otra vez Guarden este tweet Es la antesala De la realidad aumentada Seguramente el año que entra Apple va a lanzar unos lentes Que van a ser compatibles Con el teléfono Y te va a permitir hacer Fotos, videos O exposiciones Holográficas De locos Están A menos de un año de hacer eso Estoy casi seguro Están hablando de otro nivel De tecnología ¿No? Sí Y lo trae Si ya lo integraron en su teléfono Ya Ya O sea Lo complicado era el radar Y ya lo pusieron En el teléfono Este radar LIDAR Que va a dar mucho De que hablar ¿Ese te vas a regalar? Ese me voy a regalar Sí iPhone 12 Pro De 6.1 pulgadas Porque el Pro Max Pues no me cabe ni en la mochila Sí, está muy grande Sí Demasiado grande Del tamaño del tablero de mi carro Sí Sí, casi Casi Entonces bueno Lo bueno del iPhone 12 Para no quedarnos nada más en la crítica Lo bueno del iPhone 12 Es que tiene un cargador MagSafe Y al ser la parte de atrás magnética Va a haber muchos accesorios muy divertidos Que te va a permitir pegarlo en el refrigerador Pegarlo en cualquier superficie Es contra agua A 6 metros De profundidad Sí, el protocolo de IP Que trae no más cosas Es IP68 No me acuerdo la verdad El número Sí De la nomenclatura Pero lo que sí me quedó bien claro Es que soporta 6 metros de profundidad Cuando antes los teléfonos contra agua Pues soportaban medio metro durante media hora Acá sigue siendo media hora Pero son 6 metros De cualquier manera De esto no lo hagan en casa niños Si ustedes compran un Les regalan un iPhone 12 No le hagan al buzo Porque se van a convertir en clientes Ahí los vamos a esperar Obligados ahí en el taller Vale más ¿Qué más de lo bueno del iPhone 12? De lo bueno del iPhone 12 Es que pues llega a México Después del 23 de octubre Ya va a estar disponible Para la venta Por lo menos en línea No sé si en las tiendas físicas Pero en línea en apple.com.mx A partir del 23 de octubre Ya lo puedes comprar Ahorita lo puedes preordenar Comparado con el mejor teléfono de Samsung ¿Cómo lo ves? Bueno, pues el mejor teléfono de Samsung Si no ponemos lo del cargador Este Sería el Note Y Ahí la llevan Son diferentes El Note está más enfocado Hacia Hacia la parte De productividad Yo tuve la oportunidad De comprarme uno Porque tenía la plumita Y era lo que a mí me volvía loco Lo usé la primera semana Porque estaba muy padre La plumita no la volví a usar O sea Sí, la plumita es así Está muy padre Pero no es así para nada Pues O sea, no la usas No, no la usas Esa es la verdad Comparado con el mejor teléfono De Samsung Para todos sale el sol Hay clientes para todos Hay quien Le gusta mucho El sistema operativo de Android Y hay quienes preferimos El sistema operativo de Apple Los dos te espían Los dos son súper invasivos Los dos son muy metiches Pero de alguna manera Apple me hace sentir Como que no me está espiando tanto Pero los dos Hacen lo mismo Sí Y bueno La diferencia es El sistema operativo sigue siendo ¿No? El sistema operativo de Apple Es más fácil de usar Y como siempre le digo a los clientes Cuando me hablan O me preguntan Oye Juan ¿Cuál es el mejor teléfono del mundo? El que sabes usar Aquí te mandan una pregunta Dice Tengo 15 mil pesos Para comprar un nuevo celular Dice Lo estuve ahorrando Pero no le llego al iPhone ¿Qué teléfono me recomiendas para hacer? Porque para mí es una inversión Dice que me ha costado un trabajo Fíjate que buen mensaje Claro, claro, claro Pues bueno Cada quien se gasta su dinero En lo que quiere ¿No? Y si tu idea es comprarte Un buen teléfono Pues ya con 15 mil pesos Y lo puedes conseguir Sí Y ahorita En las compañías telefónicas Tienen un descuento importante En los Samsung Note 10 Y el Galaxy S10 Porque Por ejemplo El mío me costó 9 mil pesos Nuevo en caja Porque Acuérdate que estuvieron cerradas Las operadoras Los centros comerciales Y todo Durante meses Entonces Cuando Cuando ya les Les dan chance de abrir Falta poquito Para que salga El 20 Que en realidad es el 11 Y entonces Los remataron Los posicionan El 50% de descuento Que vaya a la operadora Telefónica Y si le gusta Android Sí Sí se va a encontrar En la versión 10 Que es la anterior La verdad Básicamente hacen lo mismo Sí se encuentra algo Por 15 mil pesos Pero súper bien O menos Pero por Sí, claro Y si no Xiaomi Yo la verdad Este Una de las cosas Por las que me cambié A Samsung Es porque Dije Cuando hacía historias O cosas así O estados de WhatsApp En mi teléfono de Xiaomi De repente se trababa Y yo dije No, pues eso no me va a pasar Con un Samsung Note Y pues sí Sí pasa Entonces se traba igual El de 5 mil Que el de 9 mil Que el de 20 mil Exacto Y la diferencia entonces Es que La cámara La cámara La calidad de la pantalla Ahí sí Las fotos que toma el Note Son muy muy buenas Por ejemplo Poniéndolo parejo El Note 10 Contra el iPhone 11 Pro Max Porque eso sí Los tengo los dos Bueno, el 11 es de Lisette Y este es mío Hemos tomado la misma foto Al mismo tiempo En las mismas condiciones Y sí El de Samsung Es mejor calidad Es mejor calidad Sí Es mejor definición Sí, sí, sí Algo tiene Muy bien Bueno, pues tu teléfono Tu WhatsApp Tus redes sociales Porque ya están aquí llegando Muchas preguntas que son para ti Con muchísimo gusto Y ya no nos da tiempo al aire Pero sí Pero sí, escríbanle A Juan de Ávila en tu WhatsApp Por favor Es el 6677967719 Eso es Así es como se deben decir Los números de teléfonos celulares Cuando está usted al aire Despacito Porque no te da tiempo De tomar nota Entonces es 6677967719 Cualquier duda que tengan De teléfonos, tablets, computadoras Los va a sacar del apuro Se lo aseguro Así, se lo doy por hecho Y si no tiene la respuesta Inmediatamente me consta Lo va a investigar Y lo va a encontrar Donde sea Es Juan de Ávila Y además Está cumpliendo Cuarenta y tantos años Cuarenta y tantos años Qué difícil Es tragaños Pero en serio Estás en redes sociales también Estoy en Whatsapp Estoy en Facebook Que casi no uso Facebook Pero en YouTube Y en Instagram Ahí sí me agarran muy fácil Juan de Ávila MX MX Muy bien Muchas gracias Juan Muchísimas gracias a ti Víctor Y al público Que nos hace favor de escucharnos Ya tengo 119 mensajes En lo que llegaste, ¿no? Sí Fíjate nada más No, no, no Es un fenómeno En redes sociales Y no querías Y no quería ¿Cuántos años has hecho eso? En febrero de 2015 Me invitaste a tu primer programa Del cual te estaré eternamente agradecido Agradecido Nosotros te agradecemos Y en ese mismo año me dijiste Oye Juan O te compras un teléfono Y le pones Whatsapp O das tu Whatsapp al aire O ya no puedes venir Porque yo tengo muchos asuntos que atender Como para todavía hacerla de tu recepcionista ¿Y cómo este hombre era hacker en sus tiempos de adolescencia? Pues de ociosidad Sí, de los buenos, ¿eh? No, usted es hacker mal Hacker bueno Creo que lo sigue siendo Aquí en TVN Nunca me robé nada O por lo menos nunca se supe No, no, no Nunca he sabido nada de eso Pues decía Es que todo es rastreable Es que me van a ver Es que Juan Consíguete un Whatsapp Porque Ocupamos que estés disponible Para la audiencia Y hoy en día Te agradezco Porque has ayudado a mucha gente A través de redes sociales Y personalmente Pues te quise agradecer Hoy con motivo de tu cumpleaños Muchísimas gracias Gracias a la voz social que haces No, no tienes nada que agradecer Al contrario Gracias a ti Y al público Que nos hace favor de escucharnos cada semana Que además Siguen mis cosas en Whatsapp Y en Instagram Y los videos en YouTube Los videos en YouTube No, la verdad es que Quedé totalmente enganchado Esto es adictivo Qué bueno Pues de todos Hay que cuidarse Así es Hay que cuidarse No publique cosas personales En final que los comprometa Aunque Juan Ya se fue de paso Ya Está incontrolable este hombre Me perdí Y no quería Hace cinco años Juan, pues muchas gracias Que te vaya muy bien Muchísimas gracias A ti Víctor nuevamente Y al público Que de veras nos hace el favor De escucharnos Gracias Vamos a una pausa